¡Ay! ¡Qué personáticos! ¡Soy Lona! ¡Bienvenidos a... ¿Qué es esto? Kitty Powers Matchmaker Y es que estuve mirando los vídeos que he subido todas estas semanas anteriores y vi que le había dado mucho apoyo al último vídeo de Kitty Powers y dije, ostras, con el apoyo que le han dado pues merece otro vídeo más y que mejor que esta sin navidades para encontrar el amor No sé yo, en el último capítulo no fue todo tan caca colo pedo pis que yo en este pues espero al menos hacer una pareja, ¿vale? Mi objetivo en este vídeo es hacer al menos una pareja feliz Bueno, a ver, ¿qué tenemos aquí? Tenemos a... ¿tú quién eres? Miguela, guardia de seguridad quiere una mujer, ajá, tú eres ¿Qué? Promotor de discoteca y quiere un hombre, ajá, y tú eres Elisa, trabajadora de la Darsena y quiere conocer un hombre ¡Perfecto! Pues venga, vamos a inspirar a India tú primera, Miguela, venga, pasa para adentro mete tu culo ahí que voy a encontrarte La mujer, ideal, tú eres guardia de seguridad Capricornio, ¿vale? Te gustan los concursos de... Perdona, ¿qué es esto? ¿Concurso de verduras? ¿Y quién gana? Es decir, la verdura que está más fresca la que sabe peor, la que sabe mejor ¿De qué? ¿Concurso de verduras, tío? ¿Qué asco? Cultivar verduras, los cupones de ofertas Mami, esta mujer es una apasionada de las verduras No sé si vamos a llevarnos muy bien, ¿eh? Yo odio las zanahorias Y me da a mí que a ti te gustan Pero las he pintado, pues, yo qué sé Encontré un rotulador dorado por ahí Y he dicho, pues, me pinto esto en la cara Pero me da a mí que quien más pega con ella Es María José Vila Pinaltes Toma nombre, tío Venga, María José y Miguela Porque los dos nombres empiezan por M A ver, vamos a ir a uno difícil Venga, este de mismo Una cosa detrás de ahí Allá que voy, ¿eh? Derecha, izquierda, arriba Está en el mismo sitio Que es que viene el tío Me ha tomado el pelo Que esquisito No, si ya, si no hemos tocado El mejor restaurante que hay Eh, cambiar de pelo esas cosas Como que no, ¿verdad, María José? Porque tú te gusta su pelo Entonces tú no te vas a cambiar Vamos así Y ya está Si tú me vas a jugar Lo verás como un cliente en tu agencia Daría guay Especiales, especiales Y ahí llegan mis amigos Me recomendaron el restaurante No, perdona, lo he hecho yo Eh, que soy yo la que lo he elegido Para que la impresiones Oye, ¿eres María José? Si soy yo Tú debes ser mi edad Qué bien conocerte Oh, este sitio es muy pijo Eso mismo, mis amigos Hablan mucho en este restaurante He de decirte que me encanta Tu pelo castaño Gracias En 100 años Todos calvos No Bueno, 100 años Yo ya no estoy Así que Pobres de mis hijos Buenas tardes ¿Están preparados para pedir? Sí, venga ¿Qué quieres? Me apetece algo caliente Y carne roja Caliente Y carne roja Caliente Y carne roja ¿Esto qué es? Curry picante Caliente de pollo Entonces hay que ser caliente Y carne roja ¿Verdad? Ah, no ha dicho roja Ya le ha cagado Luna Empieza Estoy muy verde Estoy súper verde Con este juego A ver si tenemos suerte Con Pues no tenemos suerte Mira tú por dónde Vamos a elegir el método Con tus amigos ¿Te gusta organizar tú los planes del grupo? O dejar que organice otro Luna, respira Respira No te cagues en todo lo que se menea Ay, bueno Vamos a mentir Eh, porque no es nada mejor Que mentir en una cita Así que vamos a mentir Que no nos va a pillar Venga Yo confío En la dita de la suerte Y la dita de la suerte dice que El tío me gano 30 moneditas Allá va a organizar Tú los planes del grupo No somos pura organización Completamente de acuerdo Está como Se ha tragado la mentira A ver quién se enamora Tú Tú te enamoras de ella Mientes por amor Y la otra Bueno, que no A ver Yo digo que hay que mentir por amor En el juego Vale La vida real No La vida real Sinceridad A Chopper y Power Bueno, ahí traes la comida Venga, traes para acá Hay que comer Que si hablamos demasiado A lo mejor Se tiran los tractos encima Bueno Venga Otro tema Bueno El pelo No me parece mal Que hablen del pelo Aunque sé que el horóscopo Va a salir bien Así que voy a gastar Para el horóscopo Porque son el mismo signo Que me acuerdo Son tonterías No malgasto mi tiempo Con eso Sí, la astrología Es una tontería Lo es Encima me devuelven Mis 20 moneditas Soy feliz Perdona Tengo que hacer una llamada rápida Ahora vengo Se va a apagar la luz Se va a cambiar algo Espérate Te hago una foto Yo las fotos Tío Necesito hacer una foto 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 Tengo clavadita Coletero Chaqueta rosa Corbata Venga Tú perfecto Aquí se apaga la luz Las facturas se pagan Ahora vay Se apaga todo Me recuerda a los ir Cuando se me Se me olvida pagar Las facturas Espero que no se pierda O algo El amor de mi vida Hola, hola ¿Qué pasa aquí? Ahora que hago? Obviamente Yo creo que está claro Quién es ¿No? No será este A lo mejor con la oscuridad Se ha cambiado de sexo Vete tú a saber Soy yo Me lo ha puesto Demasiado fácil No sé Guay Ya he vuelto la luz Gracias por encontrarme Me había perdido Pues ella nos ha movido Del asiento No te iba a dejar a oscuras Aún más tarde Esa noche Estaba bien Venga Palanca del amor Dame suerte Dame suerte Que hablen Del tiempo Toma Tiempo Pues allá vamos Hoy el día fue Sabes Como Mal tiempo Hizo mal tiempo Hoy no me gustó nada El día Sí lo fue Que estaba lloviendo Mi acuerdo Y eso mi acuerdo Ya hemos hablado Del tiempo Pues ya está La carrera De esta conversación Es muy baja Mira Viene el chef A saludar Yo creo que está yendo Todo muy bien Buenas noches Espero que les haya gustado La comida No estuvo mal De acuerdo Podría entrar En mal detalle ¿Qué piensas? Buf Ahora que digo Espérate 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 Vale Allá que vamos A ver Que voy Alusión Pista Textura Satisfacción Base Y presentación Y regusto Madre mía Tío El primero es Alusión Que me he equivocado ¿Cómo se le atreve A insultar Mi maestría Es culinaria Me voy ¿Por qué le has dicho eso? ¿Por qué le acabo tanto? Dios Creo que se me ha ido Un poco la boca Con lo bien Que estaba yendo todo Creo que el camarero Quiere limpiar la mesa Imagino que tenemos Que irnos ¿No? Podría haber salido Todo bien La verdad es que no lo sé Es que si sabes Es que no lo veo Yo ya No me importa De ser Pero nada más Bueno Ya nos vemos Lo dudo Lo Vamos Ya nos veremos Lo dudo A lo mejor hubiera funcionado Pero pensaba Que me gustaba Ay Luna Yo no sé Si por qué me pasé El juego Pero está Ultra mega difícil Hacer una cita Bueno yo también Es que si me va la olla Es que la he cagao yo Tío La he cagao yo No me gusta nada Mi última cita Porque te des más gana Me encanta patear traseros Es mi hobby Esta agencia Debería llamarse Kitty Powers Pata trasero O algo así Pata in your ass Bueno Tenemos aquí Que el profesor de discoteca Quiero conocer un nombre Venga pasa A ver si tengo más suerte contigo Acabo en 10 Eh Es en ¿Qué es? Acuario La meditación Los cruceros de lujo Los super alimentos Es deportista Un guarrete Ajá Si No lo normal Vamos No Bueno a ver que Madre mía Cuantos pretendientes tienes tú Una página enterita Solo para ti Eh Nada 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 Pues vale De gustos No hay nada De personalidad Vale 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 Ajá Ahí está el hipster Vale Vistar cementerio La cartera secola La caza del fantasma No Asuntos de negocio Fiestas de lujo Uy Con este pegas mucho Eh Fiestas de lujo Cruceros de lujo Super alimentos Periodicos Serios Los asuntos de negocio Venga Más riesgo Con este Porque si Porque Yo que sé Me sale El cogote Hala Nos vamos Kiki y Asenio Y ya está Yo creo que Con cualquier No Este era el divorciado Mierda No sé para dónde ir Y otra vez O sea Que no hay más sitio Y tengo que ir al mismo sitio Que antes Tocarte las narices A ver Asenio A ti te gusta A ti te gusta El pelo negro Ya tiene el pelo negro Así que Te va a cambiar Nada Venga Vámonos Vámonos Yo creo que Son de mismo estilo Los dos son pijos Me da que Algo me huele Que los dos son pijos O más les vale Ojalá sean pijos Por favor Que sean pijos Ay Ahí estamos Esta si esta era idiota Encima está lloviendo otra vez Bueno Oye Ese es Asenio Si Debe ser Kike Que me inconoce Esto podría ser El comienzo De algo muy especial Ojalá Ojalá Kiki Este sitio es muy caro Eso mismo Mis amigos Hablan mucho Este restaurante Esta bonito Tu pelo negro Gracias Ahí viene el camarero Buenas tardes Ya saben que van a pedir Si A ver Voy a prestar atención Va a tomar Caliente Carne blanca Y odia El picante El picante Joder No tenemos claro Aquí pica todo Me da a mi Es que no se que es nada Tío Google 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 sabe la respuesta Google ¿Dónde está Google? Es Tiene que ser este Mugman Mugman ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Me cago en el No vamos Mugman Mugman Ay Que le ha gustado Llevo 10 minutos ahí Buscando recetas Por Wikipedia Sí Tengo mucha hambre Bueno El momento va la cosa bien No tengo una cruz Él está contento Todo bien La cuestión es Vamos a tener suerte Tengo miedo Y Gasto dinero No gasto dinero Es que a lo mejor Ay Madre mía Tío Decoración facial Ya que va Decoración facial Bueno A pesar de mi Sin balba Ni bigote Estás muy guapo Todo un hombre Muchas gracias ¿Te gusta a mí Sin balba Ni bigote? Oh Está sin forma Gracias Me has puesto la cabeza En las nubes Cuanto piropa Por favor Me estoy poniendo roja Yo eh Es que Están ahí En plan Te gusta Ahora no se dice Oye ¿Te gusta sin balba? Se dice ¿Te gusta a mí Yo sin bigote Y sin balba? No pregunte ¿Por qué? Aquí lo dicen así Bueno más Menos mal Que al final No he gastado dinero En nada Podríamos hablar De peinado Creo que el peinado También les va a gustar Mucho del uno al otro Así que peinado ¿Tú está mi pelo? Sí Muy buenas pintas Que me sonrojo ¿Qué tal mi pelo? Es lindo Ay que amable Madre mía Tío Piropos Vuelan los piropos Piropos en 10 ¿Sabes? Estuve en un desfile de modelo La otra noche Estuvo muy bien Mola Que suerte Sí Salgo entre toda la gente Mi careto en la pantalla Ay no tío Esto siempre me cuesta mucho Mira La tengo en el móvil Vale Encuentra su cita Vale Ese no es Madre mía Pero si hay mucha gente Aquí ¿Dónde estás? Aquí Me quedaron Cuatro segundos Tío Está guay Ni que lo digas Es que Destacas mucho Entre la multitud Es la hostia Casi escupo Tío De la emoción Una traga saliva Venga Una palanquita más Y hago una pareja Yo creo que esta sí Esta sí Es la pareja especial La voy a llamar especial Porque ha sido muy especial ¿Sabes? Ropa Madre mía Esto va de físico Pero vamos a hablar de ropa ¿Qué me dice de mi conjunto? Oh What the fuck ¿Pudiste ir a Mario con el cubo de la basura? ¿Qué mala leche? ¿Y qué tal lo llevo yo? Sí Es fenomenal Tú le mandas a la mierda Dice que se ha puesto un cubo de basura Y tú tienes un piropo Mola, gracias Vale, a ver quién se tiene que enamorar Él ha dicho lo del cubo de basura Así que creo que él se tiene que enamorar de él Digo yo O él de él No me acuerdo, tío Ehm Tú de él Venga, va Es el amor de mi vida No sé Ya se va a ir tirando ¿No? Espera A ver si viene el camarero No me acuerdo, tío ¿Quién era el camarero? Dios, ¿Quién era? Creo que era el tercero Disculpe, aquí tiene la cuenta Mira que es el bigote Ese bigote mal afeitado Llama la atención, eh, amiga Muy bien Así me había olvidado completamente No se me ha olvidado una cara Quiere cerrar el restaurante Imagino que tengo que ir o no Que ha ido muy bien Ha ido muy bien Ha ido tan bien Que se si Quiere salir conmigo, eh No tiene nada más que hacer, ¿no? Quiere ser más en serio Dime que se... Ni que lo digan Ni que lo digan Me has hechizado con tu encanto Y tu bolsa de basura Sí, estamos enamorados Ay... Ay... Ay, qué bueno, por favor Parece una pareja de Bollywood, tío Ay, qué guapos Ay, qué guapos Ay, qué guapos Ay, qué guapos Que no subo Bueno, no tengo que lo voy a dejar aquí Con seguido Como he dicho Hacer una pareja Y encima de esos dos Son un encanto De pensionita Así que nada La que se hizo Alarme si queréis De vez en cuando Pues más Kitty Power La que se hizo alarme Para esta hermosa parejita Que he hecho Y nada más Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Muaká! ¡Sai, tada! Por favor, decidme en los comentarios La primera pareja Si no la hubiera cagado ¿Habrían acabado juntos o no? ¡Sai, tada!